Este viernes, en Salud TV. La higiene corporal de los bebés es una cuestión de la que nos ocupamos los padres. Aunque, conforme van creciendo los niños y niñas, adquieren cierta autonomía. Es importante una correcta higiene corporal para el desarrollo de la salud. Y cuando se retira el pañal, no debe descuidarse la limpieza de los genitales. Salud TV. Lunes a viernes, 12 del mediodía. Canal 21. Tome el control.